La Mamadera El nene está llorando ¿Qué es lo que quiere el nene? El nene está enojado ¿Qué es lo que quiere el nene? El nene quiere tomar la mamadera Porque la noche entera con hambre la pasó Y la mamita le pide más paciencia Le pide más prudencia La leche no se frió La mamadera del nene está caliente Está caliente La mamadera La mamadera del nene está caliente Está caliente La mamadera La mamadera del nene está caliente Está caliente La mamadera del nene está caliente Está caliente La mamadera El nene está llorando ¿Qué es lo que quiere el nene? El nene está enojado ¿Qué es lo que quiere el nene? El nene quiere tomar la mamadera Porque la noche entera con hambre la pasó Y la mamita le pide más paciencia Le pide más prudencia La leche no se frió La mamadera del nene está caliente La mamadera La mamadera del nene está caliente Está caliente La mamadera La mamadaa del nene está caliente La mamadera del nene está caliente La mamadera del nene está caliente Gracias por ver el video.